La mañana del domingo 28 de abril fue asesinado el sargento Pedro Alberto Galeas Crespo. Según fuentes policiales, el sargento se encontraba de licencia cuando fue atacado por delincuentes en el barrio Concepción del departamento de San Miguel. El sargento Galeas Crespo estaba destacado como jefe del puesto policial El Zamorano en Usulitán. El hecho sucede a esa hora, el sargento solía asistir a esta cancha de fútbol o a este complejo los días domingo y en esta ocasión él estaba preparándose para ingresar al partido de fútbol cuando dos sujetos que estaban en la gradería que está atrás de una de las porterías disparan por la espalda. Los ataques a la corporación policial parecen no cesar y es que el día viernes un agente perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado luego de ser atacados por pandilleros en Santa Ana. Con imágenes de Flor Lazo, este es un informe de la prensagráfica.com.